¡Hey! Muy buenas a todos, saludamos con un nuevo video de Creativa Destrucción Y bueno gente, muchísimas gracias por la cantidad de suscriptores Por los 50 suscriptores, gente, nos ha ido super bien en los últimos videos, de verdad, gente Nos ha ido super bien Entonces, muchísimas gracias, de verdad, gente, muchísimas gracias, gente, de verdad Bueno Nunca he estado tan feliz, gente Y espero que sigamos creciendo, sigamos creciendo más gente Y podamos llegar a muchos suscriptores, sí, gente Entonces, espero que lleguemos a muchísimos suscriptores, de verdad Bueno, este juego, este juego, se parece mucho al Fortnite, de verdad, gente Muchísima al Fortnite, se parece Entonces, gente, mis likes, de verdad, mis likes Más de resistencia estaremos jugando con mi primo Y... Estaremos ganando un videíto, después que suba esto, estaremos ganando con mi primo Más tardecito Entonces, gente, muy pendientes a mi canal Que estaré subiendo videos Y más tarde, yo creo que vamos a jugar también este mismo juego con mi primo Bueno, con mi primo Con mi amigo, perdón Con mi primo vamos a jugar el... El Creativa Destrucción de este juego Y el Gunsbun Siguiente Entonces, muy pendientes a mi canal, gente Muy pendientes Bueno Entonces Estamos esperando Bueno, gente Si el micrófono se escucha como que muy fuerte Es que... No configure antes de grabar Pero bueno, ya estamos grabando Y no puedo hacer nada, gente, de verdad Que juegazo, gente, de verdad Que juegazo Vamos a dejarnos en esta casa Listo Perfecto Y un botiquín Bueno, ya tenemos un arma, gente Por lo menos para matar ¡Bueno, gente! Necesitan proveer en ese juego, gente, de verdad Bueno Entonces Aquí también podemos construir, gente, de verdad Pero madre mía, tío Pero madre mía, tío Bueno Ya Ya va a aparecer en unos minutos La zona segura, gente Bueno Por si algo Voy a llevar este loot Bueno Aquí está Aquí Aquí tampoco se puede Manejar Bueno Me voy a ir corriendo Toda velocidad, gente Bueno Ya en unos minutos Estará apareciendo La zona segura, gente Bueno Todo el grupo Ostras Bueno, estoy cerquita Estoy cerquita Entonces no me voy a preocupar tanto Porque estoy muy cerca A la zona segura A ver la gente Bueno Ostras Madre mía Ostras Nos hemos encontrado Con una belleza Una acá libre Para acá libre No, no hay casa en luz No hay casa en luz No hay casa en luz No hay casa, gente Bueno Bueno Bueno, gente Se mueve con el celular Mistras Vamos corriendo, gente Bueno Bueno, gente Ya vamos a llegar Bueno, gente Nos hemos encontrado Con un cofre, gente Ostras No sé cómo se va a hacer más gente Pero Me parece súper Bueno Corriendo, corriendo Bueno, gente Si ven atrás Estoy viendo Que la selección Colombia Ya llegó A Aquí a Colombia Ya está Ya está aquí en Colombia Dios mío Le dije que Estaba grabando No lo voy a contestar, gente Porque Estoy grabando Un video para YouTube, gente Bueno Bueno, mis amigos Bailos Yo sé que estoy Va a ser quita La zona segura ¿No, gente? Bueno Por acá Porque Ostras Nunca Me desearía ir A este lugar De verdad, gente Bueno, gente Voy a Voy a Voy a Contar En este juego, gente Ostras Ostras Si se ruido Y se ruido Estamos mal Estamos mal Estamos mal Bueno Murió un amigo Bueno Vamos a lutear Casas ¿No, gente? Dios mío Santísimo Me está llamando Mi primo Y, gente Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando, gente Estoy grabando Bueno Ah, otro cofre, gente Otro cofre Nos hemos encontrado Con otro cofre, gente Y ahorita llamo a mi primo, gente Porque vamos también a grabar un vídeo Es que me tenga paciencia Sí, gente Porque, bueno Hemos empezado Bien la grabación Y no Y no quiero Y no quiero Destruirla Sí, gente Entonces, bueno Me estoy devolviendo, gente Bueno Entonces, otra vez Corriendo a esta velocidad Y si me llegan a matar Para ir los gente Si me llegan a matar No puedo hacer nada, gente Si me llegan a matar Bueno Yo dije, gente Me maté De verdad Bueno Sentí unos pasos Ahorita 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 me matan, gente Ahorita me matan Dios mío Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando, gente Estoy grabando Estoy grabando, gente Bueno, gente Eh, 70 Ay, Dios mío No me matan Ninguno Hay muchos jugadores Hay muchos jugadores Hasta que lo haga Mi primer a kill Gente No me voy de la partida La verdad Quedan 70 Dios mío, gente Tiene la cuenta De el amor Que tiene El ciudadano Por la selección Y así Tiene que verificar El espíritu De los jugadores De la selección Colonia 21 Van a bordo De ese gusto O el trance Técnico Y el nombre Que no nos cansamos De resaltar Y de agradecer También El profesor Se llama El fin De nada De suerte De hombres Y de indes Y de despegados Y además Suspuno De nuestra Vecina Y de la Vecina De la palabra Y de la palabra Y de la palabra Pero madre mía Pero madre mía Tío Huele a nuestra Nuestra kill Nuestra primera Cri de gente Kill Se ha construido Y se ha construido El gilipollas Tío Bueno ¿Sabes qué? Puede sumarse Y le va a pegar Un cacho Madre mía Madre mía Madre mía Gente Si gente Cuatro 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 Vente Pido Cuatro Vemos Gente Bueno Eso no No es que con mi primo Roger Hecho Cuatro Kills Aló 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 Gente Espera 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 Momentico Gente Un momentico Por favor Aló 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 Gente He hecho Putas Cuatro kills Es que no me lo puedo creer Gente De verdad No me lo puedo creer Bueno gente Yo dije que iba a terminar el video Apenas hiciera kills Entonces gente Espero que les haya gustado el video Gente No se les olviden De la gente Y nada más Nos vemos En la próxima gente Y ahorita Estaremos grabando con mi primo Y estará emocionado Obviamente con el video Y después con mi amigo Entonces espero que les haya gustado Gente el video Mis cuatro kills Y bueno gente Me recuerda a ver la partida Porque voy a grabar con mi primo Entonces Nos vemos En el otro video Con mi primo gente